¿Cuál es el objetivo de cuidar esa fuente de agua? Claro, ese era nuestro primer objetivo, cuidar esa fuente de agua. Un estudio que hizo la Nación años A, debajo de las lomas que están al oeste del río Carnero, del puente del río Carnero, ahí abajo hay una reserva hídrica bastante importante. ¿Recuerdan los viejos? ¿No es cierto? Los manantiales de Aburrá. Mi mamá sabía contar que iba, ella vivía en Troncopose, iban de Pignia y de Aburrá. Ahí surge el agua, ¿no es cierto? Entonces, había que cuidar eso. Y bueno, en fin, se dio, me parece bárbaro. Yo le digo, nosotros fuimos un montón de veces con las carpetas, con fotos, con filmaciones, con todos a Córdoba y no lograbamos que esto se aprobara. Me parece bárbaro que se haya aprobado ahora, por eso hoy día también decía que felicito a las autoridades actuales porque realmente conseguir ese logro. Y hemos multiplicado la colonia de 8, casi 8 hectáreas, ahora nos fuimos a 18.000. ¿Imaginabas que se iba a terminar aprobando? Porque digo, pasaron 8 años. Sí, de verdad que ya dudábamos de que esto se diera, ¿viste? Por ahí pensábamos en los intereses que puede tener la provincia, ¿no es cierto? A Córdoba le podía hacer falta, todo es agua. Y bueno, después veremos con el futuro. Por ahora es nuestro. Alguien me dijo que para qué tanto te lleno, para el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Ellos van a defender la colonia, nosotros sí la damos ahora y ellos que después la protegen.